Arriba, 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 arriba Se dio una vuelta encima, se dio una vuelta encima Se dio una vuelta encima Se dice, seguimos, seguimos las ganamos Dice, nos vamos a hacer un accelerating ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, sigue, sigue, sigue Sigue pasando Y ahora viene el rey de caso ¡Vísalo! La maleta en la cara, prefiero estudiarte No píjate de mí, el alma adorante En tu cara de niña, estoy encertado Por más generosa, quiero estar a tu lado Y me salte de él, por los escenarios Por una aventura que ya había olvidado Si no quieres mirar, no quieres hablar Por mucho esterido que quieres parecer Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Por una aventura, todo loco es malo No píjate de mí Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Fue el enseñador, tú no te llamas La, 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 la Deja todo en la casa, y háblame sin riesgo Y yo sin tener, yo le pido perdón Y te presionan, no puede ver nada El chico acaba, ya no se lo queda Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale Yo no amaré, con todo nuestro pasado No puede llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale Me parece muy caro, pero es un peor para tu tiempo No vale, si me dejas no vale Y fue, se acude, me dejas en esa hora Los minutos se prepararon para la bolquita Y ahora, bolquita, bolquita, bolquita Así, y grande, y aquí, al igual Y fue, se acude, se acude, me dejas no vale Y ahora, una voltecita sensual Y dale, y aquí, al igual Y yo sin tener, yo le pido perdón Y yo, somos, chómoda Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una pareja, con todo nuestro pasado No puede llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro, pero es un peor para tu tiempo Y luego pasar Y una voltecita, pues aquí, al igual Boquita, boquita, boquita sensual Boquita sensual, boquita sensual Ay, mis nombres, mis nombres, mis nombres Pero que le pido, si me dejas no vale